Música Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Muy buenas noches estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com En Facebook nos pueden encontrar como las noticias 630 Y en Twitter como arroba las noticias 630 Aquí están nuestros titulares del día de hoy Secretaria de Salud no tiene autoridad para contradecir pronunciamiento de personero afirman dirigentes de la ciudad Senador Cepeda exige adoptar mecanismos que impiden infiltración de delincuentes en la fuerza pública 11 miembros de bandas criminales capturados en la costa 3 en Ayapel, 7 en Sucre y 1 en Barranquilla Capturan 4 clonadores de tarjetas de crédito en Santa Marta Ideama anuncia alerta por contraste climático en la región Caribe Y en deportes los tiburones se alistan con todo para su compromiso de mañana frente al once caldaje del Metropolitano Y nuestro noticiero recibió un reconocimiento como el mejor de la región Caribe Además muchos personajes han llevado a la fama la enfermedad de trastorno bipolar Al final de la emisión les cuento quiénes son y de qué se trata esto Muchísima atención dirigentes de la ciudad criticaron la posición asumida por la Secretaría de Salud del Distrito al contradecir el pronunciamiento del personero distrital Dirigentes de la ciudad afirman que la Secretaría de Salud Distrital Alma Solano no tiene autoridad para contradecir el pronunciamiento del personero distrital Jaime San Juan Tomó partida a favor de los poderosos y en contra de los intereses ciudadanos Cuando uno mira a una funcionaria de estas que toma partida y se ciega ante las pruebas ante la contundencia de los hechos y las denuncias de quien por razones constitucionales es el defensor de derechos humanos en el distrito de Barranquilla que es el señor personero aquí estamos diciendo que la cosa está muy grave Expresa el abogado casos puntuales que han surgido por el mal servicio que prestan las EPS Un médico que muere por esas razones aquel muchacho que muere por cáncer porque la droga no llegó o la que le llegó era incluso mal importada y porque hubo una inacción de estas empresas promotoras e intermediarias que realmente lo que tienen como interés es el gran capital El jurista expresó que la ciudadanía debe recurrir a mecanismos como la tutela para poder recibir una atención digna una razón más según él para que Alma Solano no refute las afirmaciones del personero El senador Cepeda exige adoptar mecanismos que impidan la infiltración de delincuentes en la fuerza pública Luego que el comandante de la región al 8 de la policía confirmara la estrategia de las bandas criminales que intentan permear la fuerza pública el senador Efraín Cepeda exigió a los altos mandos de estas fuerzas militares resultados en las investigaciones que se llevan en contra de los miembros de las instituciones que se conoce tienen nexos con las bandas criminales y que se han logrado filtrar para delinquir con total impunidad y obtener información confidencial de primera mano Hay que seguir insistiendo en la inteligencia militar hay que seguir insistiendo en la denuncia en confidencialidad creo que es absolutamente definitivo un tema como este nadie denuncia una extorsión o una posible infiltración de un Bacrín en las fuerzas militares Asimismo el congresista rechazó la manera criminal como se vienen robando las tierras en los principales departamentos de la región Caribe y que por denuncia revelada por el Comité Permanente de Derechos Humanos multinacionales estarían financiando los autodenominados grupos antirrestitución de tierras Si hay multinacionales obstaculizando ese hecho deben recibir fuertes sanciones el peso de la ley no solamente multas sino judicialización deben investigarse penalmente sus cabezas sus presidentes Jason Barandica en las noticias Muy bien y tres capturas a banda que sembró el pánico en Ayapel mientras sigue sin reactivarse el comercio en los municipios de San Jorge Córdoba El cierre del comercio también se extendió a Montelíbano y Puerto Libertador afectando a la región del San Jorge Cordobés No obstante las amenazas contra los comerciantes de Ayapel en la apartada Montelíbano y Puerto Libertador el comandante encargado de policía reportó capturas en esa región Descapturados por terrorismo estas personas se encontraban intimidando al sector comercial especialmente para presionarlos a cerrar el sector comercial Ya son seis días de paro armado y de millonarias pérdidas porque el comercio mantiene las puertas cerradas en la región que limita con el Bajo Cauca antioqueño donde se registran graves disturbios desde el inicio del paro minero hace dos semanas En Montería las noticias un compromiso con la verdad En otros temas la policía capturó en el barrio La Central a una mujer conocida con el alias de La Boleta supuesta jefe a cargo de las extorsiones a transportadores El gaule de la policía capturó en las últimas horas alias La Boleta una mujer que según las investigaciones de las autoridades era el enlace de Víctor Alfonso Beltrán Barrera alias Víctor para seguir con las extorsiones a las empresas de transporte público Sobus de Cochofal María Elena Verena Iriarte de 34 años como fue identificada a la mujer según el reporte entregado por la policía recibía órdenes directas de alias Víctor de la banda delincuencial de Los Costeños quien fue capturado el mes pasado en Barranquilla y señalado de ser responsable de las extorsiones a las empresas Sobus de Cochofal Con esta captura la policía logra poner al descubierto el nuevo plan criminal de la banda de Los Costeños que pretendía seguir con los atentados al sector de transportadores en Barranquilla También 6 presuntos integrantes de la banda criminal Los Urabeños fueron detenidos por la Policía Nacional de Sucre que les halló en medio de un allanamiento Entre los capturados hay un menor de edad De madrugada la Policía Nacional llegó a una finca de la vereda Torrente en el municipio de Coveña Sucre En el predio y enterradas fueron halladas varias armas de fuego de corto y largo alcance así como municiones 6 personas entre ellas un menor de edad fueron capturadas como presuntas responsables del hallazgo que pertenecería a la banda criminal Los Urabeños Dos fusiles M16 una ametralladora MP5 y cuatro pistolas calibre 9 milímetros Dos de estas armas de fuego están seriamente comprometidas en la realización de homicidios en los municipios de Coveñas y en los municipios de San Onofre Las armas serán sometidas a estudios para determinar si están comprometidas en algún hecho de sangre Pero lo cierto del caso es que es un golpe contundente contra la banda criminal de los Urabeños Cuatro de los detenidos son oriundos de Antioquia y los otros dos de Córdoba A esta hora esperan que la Fiscalía los presente ante un juez de garantías Duro golpe a los clonadores de tarjetas de crédito acertó la Policía Metropolitana de Santa Marta con la captura de cuatro individuos que habían realizado estafa por 90 millones de pesos en Santa Marta y Barranquilla Unidades de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía Metropolitana desmantelaron una red integrada por cuatro individuos que se dedicaban a la clonación de tarjetas de crédito y débito En el marco de la Maratón por la Seguridad informamos a la comunidad en general la captura de cuatro sujetos oriundos de Bogotá quienes se les encontró en su poder cuatro tarjetas clonadas directamente en esa ciudad y que aprovechando estos sitios turísticos lugares turísticos en la región del Caribe porque también incluimos a Barranquilla y a través de Inconcrédito se estableció que con esas tarjetas más o menos sino unas compras equivalentes a 90 millones En Santa Marta Junior Beltrán Rodríguez las noticias un compromiso con la verdad Importantes capturas y la incautación de gran cantidad de droga dejó como resultado la Maratón de la Seguridad que adelantan en la región Caribe Bueno, resultados arrojó la Maratón de la Seguridad la lucha contra el microtráfico de estupefacientes y los delitos de alto impacto como el hurto y el homicidio Donde se golpeó más la delincuencia básicamente fue en las ciudades de Cartagena Barranquilla y los departamentos de Cesar y Sucre En esta lucha fueron incautadas más de 66.243 dosis de alucinógenos y se hicieron un total de 228 capturas por diferentes delitos y 94 por orden judicial Las capturas son básicamente por los delitos de impacto como lo llamamos es decir lo que tiene que ver con el homicidio el hurto las lesiones personales el tráfico de estupefacientes en menores cantidades y en algunos casos por violencia intrafamiliar El comandante de la región Al 8 aseguró que se ha logrado bajar los índices de criminalidad pese al aumento del delito de micro extorsión sin embargo asegura que la lucha contra las bandas criminales continuará Más noticias el IDEAM alerta por el contraste climático en la región Caribe recomiendan a la población estar totalmente atentos a los boletines que se emitan desde esta entidad Precipitaciones fuertes en algunas zonas de la región Caribe y en otras alerta roja por incendios forestales es el pronóstico del IDEAM para la costa norte del país En general tienden a presentar precipitaciones por el paso de algunos sistemas meteorológicos por el norte del país para el caso en el día de ayer un sistema meteorológico generó durante la noche de la madrugada precipitaciones bastante fuertes en el centro de la región Caribe para los próximos días se espera una tendencia que vuelva a precipitaciones no tan fuertes durante el día sábado y tendiendo a desaparecer hacia el día domingo se espera de igual forma que hacia septiembre se incremente un poco la precipitación alcanzando picos máximos en octubre en la Guajira y en Cesar ha habido muy poca precipitación temperaturas altas lo que da lugar a que en estas zonas haya alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal ante las últimas emergencias en el departamento del atlántico a causa de las lluvias las autoridades activan planes de contingencia limpiar arroyos estamos también adelantando campañas de reforzamiento de techo de amarres estamos estabilizando taludes para evitar una serie de deslizamientos que se puedan presentar el ideán y las autoridades piden a la comunidad caribe estar atentos a los boletines de alerta y recomendaciones que estos emitan geléin arevalo las noticias un compromiso con la verdad autoridades de transporte expresaron que el tramo de la circunvalar es uno de los tramos con mayor índice de accidentalidad habitantes del sector exigieron un adecuado mobiliario aumentar cárcel para los conductores borrachos no es suficiente aseguran juristas tras el proyecto de ley que alista el congreso de la república para endurecer el castigo a aquellos que manejen contragos expertos expresan que el estado debe fortalecer otros aspectos a veces salen algunos políticos del congreso de la república con un delito de moda y ese presenta un proyecto de ley con ese objetivo eso no no es la la panacea que va a arreglar el problema no aquí el problema se arregla con educación y prevención además el abogado expresó que este proyecto debe ser estudiado a fondo porque podría presentar algunas deficiencias que va manejando no es el dueño del carro por ejemplo es el chofer o es un amigo entonces cómo le van a aplicar la extinción de dominio al dueño del vehículo si él no fue el que cometió el delito entonces todo eso tendrían que mirarlo desde el punto de vista legal y constitucional el próximo 31 de agosto se conocería el texto definitivo de este proyecto de ley vamos a ver qué pasa y a las 6 y 44 minutos caro y televidentes hacemos una primera pausa aquí en las noticias así es Lili ya regresamos con más aquí en nuestro compromiso con la verdad la información desde Rihuacha con Julio Reales en Santa Marta Junior en Cinceleco Jorge Romero Montiel desde Bairupar Informa para las noticias en Monterías desde Magangue desde el municipio de San Juan de Mojota J. Verbel las noticias somos una región comprometida con la verdad